Solamente es duro el que por 10 años puede demostrarlo. All right. Son 10 años que los tengo caminando por la orillita. DJ es el maniaco. DJ Aster. DJ 100, sube. Me le puse duro y la maté en la raya. Me le puse duro y la maté en la raya. Me le puse duro y la maté en la raya. Me le puse duro y la maté en la raya. Me le puse duro, 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 duro. Me le puse duro y la maté en la raya. Me le puse duro y la maté. Me le puse duro y la maté. Duro y la maté en la raya. Me le puse duro y la maté en la raya. La perla de un short y me salió pico. Me le puse duro y la maté en la raya. Nena de esa, de más que el sol está que quema. Pon tu traje, baño y vamos pa' la playa. Anoche un chori me salió picu, picu, chori me salió picu, picu Hice duro y la maté en la raya, la maté en la raya, la raya Esa baza baila sola, así el DJ la motiva Y como meña la cola, la muy zorra me la activa Como meña la cola, como meña la cola, la muy zorra me la activa Como meña la cola, esa baza baila sola, así el DJ la motiva DJ Aster DJ el maniaco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!